Están haciendo cola, es increíble esto Bueno, esto te da la posibilidad de los teléfonos celulares que antes no teníamos, ¿no? Entonces todo el mundo tiene un celular en la cancha y saca, y saca, y saca, y saca Y él se saca y se sonríe, es increíble Lo del 10, se sonríe, lo agarran del brazo Están diciendo, bueno, está bien, estaban todos bárbaros, pero basta Bueno, pinta también lo que fue la